antes de empezar vamos por primera vez a hacer una advertencia un trigger warning a continuación hablaremos de rituales de cortejo animales en los que hay violencia y por supuesto pueden remitir experiencias sufridas por personas si estos temas les generan dolor o repudio están advertidas y advertidos y están en todo su derecho a pasar de este vídeo en este canal usamos la antropomorfización de animales para hacer humor pero se entiende que en estos temas los animales no pueden ser juzgados como nosotros porque no tienen la moral y leyes que nosotros tenemos por último sobra decir cualquier persona que use estos ejemplos para justificar acciones horribles diciendo que es parte del instinto se merece todo nuestro desprecio y ojalá toda la leche que compren les llegue vencida dicho esto y repitiendo la advertencia vamos al vídeo dentro de la historia de la sociedad humana hemos sabido agarrar un concepto tan hermoso como el romance y convertirlo en formas extremadamente creativas en la cosa más terrible del mundo desde los griegos plasmando a sus dioses como acosadores consumados a fábulas para niños en las que un príncipe caminando por el bosque se topó una mujer muerta siendo llorada por animales y siete enanos y decide que lo mejor que puede hacer es apretársela sin su consentimiento sin embargo veremos que en el reino animal hay bichos que también se ponen creativos a la hora de ser terribles amantes el día de hoy para distraer a toda esa gente que sufrió en san valentín veremos cinco ejemplos de animales que apunta de rituales de cortejo terribles bien podrían convertirse en el animal espiritual de jeffrey epstein antes de empezar la lista hacemos una mención especial a los alcaudones estos como 90 por ciento de las aves son generalmente monógamos y no sólo eso sino que ambos en la pareja se ocupan activamente del cuido de los hijos e incluso los hermanos mayores ayudan a cuidar y alimentar a los menores tomando esto en cuenta quizás se sorprendan porque estos animales llegan a la lista pero quizás se sorprendan menos cuando escuchen el otro nombre del alcaudón pájaros verdugo o pájaros carniceros los alcaudones tienen una de las formas de alimentación más hardcore punk speed mariachi del mundo animal verán los pájaros verdugos son famosos porque luego de matar a sus presas que son cualquier cosa más pequeña que ellos el pájaro verdugo decide que comer del suelo no es civilizado así que agarra su almuerzo y procede en forma muy educada a empalarlo en ramas y espinas de árboles e incluso en alambre de púas ellos casi llegan a la lista porque para conquistar a las hembras los alcaudones además de bailar y cantar le muestran una fina selección de sus víctimas algunos incluso ponen adornos para mostrar que además de enfermos ellos también son detallistas no llegan a la lista porque sólo es su forma de comer pero vale mencionarlos porque son una hermosa y amorosa familia de puros jeffrey dammers en quinto lugar tenemos al dromedario esos camellos tan pobres que apenas le dio para conseguirse una joroba ellos llegan en quinto lugar porque son el tótem de esos hombres que cortejan a sus prospectos románticos mostrando su miembro el dromedario entendiendo que su órgano reproductor al menos cumple una función decidió que no él va a crear un órgano propio que sólo sirva para mostrar su virilidad esta cosa horrible se llama tula y efectivamente es un órgano que almacenan en su boca cuando el dromedario macho es alcanzado por cupido infla su dula con aire y la muestra a la hembra aquí aprovechamos para desmentir un mito alguna gente vio eso y probablemente pensó ningún bicho sería tan paque para generar un órgano sólo para ligar fijo es que saca su estómago por su boca para refrescarse y no lo que hacen realmente los dromedarios es estúpido pero no tanto como pensar que pueden escupir su estómago en cuarto lugar tenemos al pez linterna cuando usted ve a este famoso pez del fondo marino sepa que lo que está viendo es una hembra esto porque los peces linterna muestran una de las formas más rajadas de dimorfismo sexual en este caso mientras la hembra es una reina monstruosa de las profundidades con una luz propia porque toda reina merece sus reflectores el macho es un pececito súper pequeño y súper paque que lo único que tiene es su olfato para buscar una hembra o morir en el intento y recalcamos lo de morir en el intento porque se estigma que sólo un 1% de esos peces encuentra una hembra pero cuando lo logran proceden a convertirse en el legítimo mae parásito mantenido y esto es literal verán el pez linterna macho se aferra con sus dientes a la hembra y procede a fusionarse con ella este bichito adaptó su sistema inmune para que básicamente lo deje deshacerse al punto en que termina siendo simplemente una pelota que libera esperma cada vez que la hembra lo necesita así que mujeres si un hombre sólo las embarazó y luego no sirvió para nada más ya saben a qué bicho compararlo llegando al podio tenemos a los guerridos que llamamos de cariño insectos jesús y es que mientras muchísimos insectos tienen rituales de cortejo fascinantes este bicho se salta todo eso y cuando el macho quiere aparearse le brinca encima a la hembra que tenga más cerca las hembras en un intento noble de defenderse han generado su propio cinturón de castidad el macho pudiendo entenderse indirecta como una señal de que podría ser más dulce y menos mierda pues decidió volverse más mierda aún él se monta sobre ella y empieza a golpear el agua con sus patas esto genera ondas que alertan a cualquier bicho acuático sobre la presencia de un potencial bocadillo así que este bichito mal parido con todas las letras en vez de ligar le dice a la hembra o la presta o aquí morimos los dos en segundo lugar llegan las nutrias marinas porque hacen que el sadomasoquismo humano parezca posición de misionero de pareja cristiana en comparación durante el ritual de apareamiento el macho muerde constantemente la nariz y cara de la hembra mientras la sumerge como intentando hogarla las hembras como uno esperaría no aprecian mucho esto por lo que se resisten vigorosamente pero como estos bichos infelices no se han enterado de que no es no el forcejeo es encarnizado y brutal de hecho en un estudio publicado en el 2001 se reveló que 11% de los cadáveres de nutria marina que se encontraron eran hembras que murieron en este proceso y por cierto y para terminar de llenar la cancha de caca no crean que la muerte es impedimento para estos románticos desquiciados las nutrias marinas quedan tan arriba en la lista porque mae fuck mae me arruinaron a las nutrias ellas eran las bichitas lindas que se agarran de la manita para dormir y que mantienen el balance del ecosistema marino comiendo erizos de mar esto es bien y me dice esto eso sería como enterarse de que alguien inocente y bueno como mil cosby en realidad era me cago en todo en primer lugar tenemos al delfín nariz de botella olvídese de flipper y de sus pósters y tatuajes de delfines estos bichos son lo peor al igual que los humanos los delfines descubrieron que el delicioso es pues delicioso y al igual que los humanos la vara se puso oscura rápido sin entrar en detalles estos bichos usan el acto amatorio para todo sobre todo lo malo los delfines machos conocen el placer egoísta de sacudir la nutria y como no tienen manos como nosotros algunos han llegado a agarrar anguilas envolvérselas y así ahorcar el ganso otros siendo dignos de documental de netflix usan la cabeza de peces muertos entre los delfines macho es incluso usual convertirse en una manada pero me refiero al concepto de manada que acuñaron esos malparidos españoles secuestrando hembras y alejando las del grupo hasta que todos quedan satisfechos es imposible entrar en más detalles porque no quiero que ustedes se traumen ni que tampoco youtube me gele pero creo que estos elocuentes ejemplos nos muestran porque el delfín llega al primer lugar ya que básicamente si los bonobos son los jedis del amor los delfines son los cid mientras unos vieron el amor libre y lo usaron para crear civilizaciones utópicas estos otros lo vieron y dijeron voy a ver a cuánta gente puedo gelar con esto afortunadamente hemos llegado al final del vídeo y ustedes no saben el daño que esta investigación le hizo a mis búsquedas de google y youtube les agradezco de corazón a quienes me siguen y por supuesto mencionamos a los tejones legendarios de la jauría noely anderson juan josé sierra edwin hernán hurtado edward soto vargas aaron coronado y godzilla crack siglo 10 como siempre agradecer a los canales de fauna y camarógrafos de los que salen estos vídeos en este caso menciona el podcast part-time genius con su episodio what are the strangest mating habits in the animal kingdom recuerden pegar la salvadita dando like comentando compartiendo haciéndose miembros y recordando que el amor libre sólo es libre si todas las partes lo acuerdan con honestidad y comunicación yo fui perrillo y ustedes de ahí ojalá no hayan salido muy traumados bueno me fui